En esta ocasión estamos regalando un acuario muy bonito de nuestro amigo Eddie Maja de Maja Aquariums, la verdad está muy hermoso, lo único que tienes que hacer es ayudarme a llegar a 10 mil suscriptores que me sigan en Facebook, lo único que tienes que hacer es ir a Facebook, ponerle Char Fischer y dar clic en seguir. Una vez que seamos 10 mil personas vamos a sacar un correo electrónico donde tú me mandarás una foto de que estás realmente suscrito y te podrás llevar hasta tu casa completamente gratis este acuario de más de 10 mil pesos. ¿Qué es lo que pasa Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo video para Char Fishers. ¡Vamos a darle! ¿Qué pasa Fishers? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión hablaremos acerca de un tema muy interesante, un tema que muchos de ustedes me han dicho y bueno creo que ha llegado el tiempo de poderlo llegar a tratar y es el tema acerca de cómo poder diferenciar a un pez caro de un pez económico, cómo poder llegar a saber o por qué diablos hay carpas que llegan a valer un millón de dólares y hay carpas que llegan a valer en pesos mexicanos unos 40 pesos, lo que serían 2 dólares. ¿Por qué la diferencia? ¿Realmente tienen sangre de oro o qué pasa? Bueno pues en este video te vamos a enseñar las diferencias y por qué algunos peces son más caros que otros y bueno aunque sean de la misma especie. Por supuesto tendrás que ser muy observador ya que definitivamente este video te va a decir eso, al paso de los años, al paso del tiempo te harás un mejor observador y podrás distinguir algunas cosas que a simple vista o cosas que no llegabas a entender precisamente es lo que hace esta diferencia y ahora sí podrás llegar a valorar si tener un pez realmente de no sé 15 mil dólares a tener un pez que valga solamente un par de dólares no pasa nada. Al final de cuentas es que tú estés contento pero que llegues a poder diferenciar. ¿Cuál es la diferencia entre un pez caro y un pez económico? Aquí en tu canal Char Fischer. Recuerda que somos la mejor tienda online, el Pebecito Shop. Ahora tenemos un nuevo número para que nos puedas mandar un WhatsApp o llamar y recuerda que hacemos envíos a toda la república, envíos por Uber o incluso entregas personales. Las mejores marcas, lo mejor de lo mejor lo podrás encontrar aquí en el Pebecito Shop. Recuerda que ahora tenemos marcas realmente de calidad como es la marca Aquamaster y la marca Tropical para que tengas lo mejor de lo mejor. Somos el Pebecito Shop. Muy bien Fischer y como siempre empezaremos hablando acerca de algunas generalidades. Han visto que en algunas ocasiones en los mercados de peces, Morelos, Mishuka, llegamos a encontrar peces discos hasta de 200 pesos. Y tú dices, wow, es un ofertón, voy a ir a comprarlo. Pero al paso del tiempo te vas dando cuenta que el color, la forma del pez, inclusive el grecado que tiene el pez, no es lo que tú esperabas. Y es precisamente esto de algunas cosas que podemos llegar a encontrar, inclusive dentro del mundo de los peces disco, este tipo de peces se les llega a llamar doritos, refiriéndose a la forma triangular de una botana mexicana, que es precisamente que el pez disco no llega a ser discoso, sino llega hasta en una forma como del triángulo porque la punta de la cara no se llega a ser circular. Estos son algunos casos muy tangibles o muy fáciles de poder llegar a distinguir, precisamente de un pez caro a un pez económico. También ahorita vamos a ver que hay algunos casos donde no hay tanta diferencia, simplemente es que vienen de otras partes del mundo y ahorita lo vamos a explicar el porqué. Al final del día, como lo mencionamos hace rato, tú te debes de sentir contento con los tipos de peces que llegas a tener. Es decir, no es un mejor acuarista que el que tiene una arowana que vale 10 mil dólares, a una persona que tiene un gupi que vale un cuarto de dólar. No pasa absolutamente nada, pueden ser muy buenos los dos, nada más que quizá la cantidad que pagaron por los peces sea diferente, pero cada tipo de pez tiene su particularidad y debemos de darle al final de cuentas una excelente vida para que estén bien. Pero los dos son buenos acuaristas. A continuación, vamos a seguir explicando algunas diferencias entre los peces caros y los peces más económicos. A nivel país, como puede ser México, existen granjas en un estado que se llama Morelos. No es el mercado de peces de Morelos, es un estado que queda muy cerca de la Ciudad de México. En ese estado de la República principalmente y otros más, se llegan a tener granjas de criadero de los heces, peces que en general son fáciles de reproducir. Podemos hablar de ciclos africanos, podemos hablar de goldfish, podemos hablar de gupis, aunque hay que decirlo, a diferencia del tema asiático, en México se sacan cantidades y no calidades. Y en el tema de Asia, sacan de los dos lados, a veces reproducen por reproducir, pero regularmente siempre buscan la selección y una calidad o un color diferente o una especie nueva. Ese es el caso de Asia. En el caso de México, los volúmenes son muy grandes. Por ejemplo, algunos peces que a mi parecer y a mi punto de vista son muy similares, lo nacional con lo que viene de fuera, podría ser algunos peces goldfish. Yo he visto algunos oranda, he visto algunos cálicos, he visto algunos ranchú, que son muy similares a un pez importado. ¿Pero por qué baja tanto el costo, Charles? Bueno, porque a partir de la pandemia, no sé si ustedes hayan visto este tipo de trailers, este tipo de contenedores, que todos se empezaron a mandar hacia el África para poderles ayudar a mandar comida y eso. El problema es que llegaron, dieron comida, ayudaron mucho, pero estos países no tienen la forma de devolverlos. Y ha sido muy lento y estos containers ya no están en todas las partes del mundo donde deberían estar, sino se acentuaron mucho en países de una economía muy baja. Esto hizo que algunas importaciones subieran el doble, el triple, el cuátruple, 5 o 10 veces y si tú antes llegabas a pagar por un pez una importación de 10 dólares, ahora estás pagando 100. Y cuando tú ves un pez, por ejemplo, rancho importado de Tailandia con uno mexicano, realmente la diferencia no es mucha. Quizá el pez importado pueda llegar a medir una pulgada más, pero realmente en cuanto a la coloración y otras cosas estaría bien. Inclusive con una buena comida, este pez mexicano puede llegarlo a igualar. Hay algunos otros que no. Por ejemplo, los guppies mexicanos o nacionales, yo nunca he visto que la calidad sea tan buena que puede llegar a compararse con los temas de los guppies importados. Muy sinceramente. Ahí si ves la diferencia entre un pez guppie que te vale 5 pesos en el mercado de Morelos, voy a hacer la conversión a un pez guppie que te vale 200 o 250. Si puedes llegar a notar la diferencia. Una, regularmente el color es más intenso. Dos, el tamaño es muy diferencial. Y tres, el grecado. Vamos a decir así. Aquí puedes encontrar un pez azul, sí, pero no está en todo el cuerpo del pez guppie y quizá tenga unas líneas amarillas, unas líneas rojas que no tienen los peces nacionales. Muy sinceramente. Los peces disco. No hay pez milenium, por ejemplo, un golden milenium. Yo no he visto ningún pez golden milenium nacional del nivel que han llegado a tener muchos. Por ejemplo, yo hace tiempo fui visitando a tu pez de un amigo que se llama Miguel y mostró un golden milenium importado del país de Tailandia y era perfectamente redondo. En México no hay. Que yo sepa, creadores en México habrá unos dos o tres, pero realmente todavía no han llegado a ese nivel. Otra de las cosas las cuales nosotros podemos llegar a ver cuál es la calidad o no es el tema del crecimiento. En algunas partes de México hay algunos peces como pudiera ser, por ejemplo, una arhuana que la llegan a llegar a reproducir aquí en México pero el tamaño que llega a agarrar algunas arhuanas importadas es que las importadas realmente en México creo que nada más han llegado a reproducir de las estas silver creo que por ahí alguna persona lo llegó a hacer pero todas las demás vienen de fuera o sea, ni siquiera hay en México entonces las pocas que se llegan a reproducir no llegan a alcanzar el tamaño y el color de algunas especies asiáticas y otro punto más es que hay algunos peces que es imposible que los lleguemos a ver que los puedan llegar a reproducir en México hubo un auge durante algún tiempo de Flowerhorn pero la inmensa mayoría de Flowerhorn de calidad, de concurso, grado show vienen asiáticos estos muchachos a la hora de calificar a la hora de que tu metes a un pez por ejemplo Flowerhorn al tema de un concurso ellos ven las aletas que tan colorido es el pez que la jima la tenga perfectamente grande y este tipo de cuestiones que en nuestro país afortunadamente no hay y me atrevería a decir que en Latinoamérica tampoco hay entonces Charles vale la pena o no tener un pez realmente caro a continuación te lo voy a decir ahora Charles me estas llegando a desanimar y me dices que de nada sirve que yo tenga una urna de Goldfish caros importados de tu amigo el varón del Goldfish bueno por ejemplo tener un pez importado Goldfish del varón del Goldfish tiene sus retos son peces que regularmente si no llegan a estar en una calidad del agua selecta si no llegan a tener muchos cambios pueden vivir bien pero si no no necesitan tener una alimentación buena cuando tu modificas tanto un pez los peces regularmente suelen llegar a ser un poco quisquillosos y ya no suelen ser tan aguantadores a medida que se llegan a reproducir más, más, más y más si lo llegan a ser por eso los Platy, los Guppies este tipo de peces tan reproducidos llegan a ser más fuertemente al paso del tiempo pero cuando estas creando apenas un cierto pez no es así pasa también en el caso de los Flower Whore pasa también con el tema de las Aruguanas pasa también con el tema de las Rayas que es complicado todavía llegarlos a tener bajo muy buenas condiciones que lleguen a crecer que incluso se lleguen a reproducir porque necesitan realmente darles una vida de calidad esto se adquiere al tiempo creo yo que lo que nos deja este video es a medida que tienes experiencia yo te sugiero que te puedas dar el lujo de comprarte un pez más caro porque ya tendrás la sapiencia tendrás el conocimiento habrás aprendido muchas cosas para poder llegar a tener mejores condiciones a ese pez y que no se te llegue a morir invariablemente todo jovista estamos arriesgando nuestro capital en algún pez y se puede llegar a morir de una u otra forma por un cambio de nitratos pueden ser por un millón de cosas no es el punto de llegar a descubrir que sí que no lo importante en este caso mis queridos Fisher es que precisamente aprendas a valorar aprendas a cuidar y que al final de cuentas da igual o no eres un peor acuarista por tener un pez económico a no eres tampoco el mejor acuarista si tienes un pez caro en tu acuar y bueno Fisher hasta aquí este video espero realmente les haya gustado la verdad aprendimos muchísimas cosas aprendimos algunas formas realmente muy útiles de poder llegar a distinguir entre un pez económico y un pez que no lo es también pudimos llegar a saber por qué vale muchísimo más por qué vale muchísimo menos y que no te hace un mejor acuarista si tienes un pez caro y tampoco te hace el peor acuarista llegar a tener un pez realmente económico a general de cuentas todos tienen sus condiciones todos tienen su forma y bueno cada quien sabrá cuál es el pez que llega a usar eso sí debemos de esforzarnos porque vivan en las mejores condiciones que se puedan llegar allá abajo en la cajita de comentarios te voy a pedir de favor que me pongas si has tenido peces muy caros si has tenido peces muy económicos si los has revuelto qué tipo de peces son los que tienes y qué tal te ha ido con ellos me encantaría que lo pudieras llegar a comentar allá abajo en la cajita de comentarios déjame te digo que tengo mi canal hermano el lado B de los acuarios donde hago montajes hago con el aqua team allá abajo en la descripción te voy a dejar el link también allá abajo te voy a dejar el link de mi página de facebook donde hago resúmenes a la semana y digo lo que viene en chat por favor no te lo vayas a perder y también no te pierdas mis nuevos videos en tiktok donde hago videos chistosos o cuando voy a grabar algún video precisamente hago un video muy cortito para que no te puedas enterar de lo que viene pronto en el canal también por favor no te pierdas mis fotos más exclusivas de chas fisher en instagram si no me encuentras como chas guión bajo fisher allá abajo en la descripción también te lo voy a dejar para que me puedas encontrar un video muy completo un video muy bonito y creo que nos hace reflexionar sobre cuánto realmente queremos llegar a gastar y que eso no nos da un estatus de conocimiento en el acuerdo cuídense mucho fisher seguimos en contacto y recuerden cada acuario es un mundo nos vemos peces y bueno fisher hasta aquí este video espero realmente les haya gustado denle like suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y si ya le debo chau 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 ¡Suscríbete!